Un año más llega Transpottin en las calles de Bilbao, como cada miércoles a las 6 de la tarde. Pimpi la impausa, la lía gordísima por todas las calles, con todo el mundo sacando la pluma, la purpurina y muchísimo más. Me gritan Ibai por ahí arriba. Baja un poquito para que te vean y saluda a la cámara. Esto es la Pimpi. Oye, ¿qué es Transpottin? Una maravilla. El Transpottin es para dar vida a Bilbao, que está muy muerto. Totalmente. Pues quedaros que vais a flipar. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. A ver Rubén, quiero que me describas en un minuto, en menos de un minuto. A ver, a ver si soy capaz. Pues es la libertad más absoluta, las ganas de divertirnos, las ganas de ser cada uno como quiera ser, el respeto y la integración entre todas las personas. Y fiesta un poquito también. Hombre, fiesta claro, pero eso está intrínseco en el respeto. Pues acabo de llegar porque me he quedado dormida, pero aquí estoy, a mi cita puntual. Hombre, el Transpottin es muy especial y muy necesario. Muy necesario. Y cada vez crece más, cada vez crece más. Estamos colapsando en las calles. ¿Eh? ¿Qué? Colapsar en las calles. Sí, eso es, colapsando. Pero es súper necesario. Súper necesario. He venido a seguir las indicaciones del obispo y castigar a los pecadores y pecadoras. Está un pelín loca la iglesia, ¿no? Totalmente. ¿Tú qué opinas? Hombre, esto opino que están como para encerrar. Sí, yo creo que hay que flagelar más a la gente, a ver si se alegran un poco más. Yo creo que las monjas últimamente flagelan de más. A ver, Josu, cuéntame, ¿qué es Transpottin? Joder, ¿qué es Transpottin? Pues esto surgió un miércoles. El miércoles es el día del turno solidario. En el que toda la recaudación de la noche la donamos a una asociación benéfica. Y ese día nosotros no trabajamos en la chonda. Y dijimos, ¿qué podemos hacer para disfrutar nosotros de la tarde, del día, de la noche, mientras no hacemos nada? Y se nos ocurrió hacer una gala de gira que se transformó en travestipoteón. Y purpurina por todo Bilbao, por todas las calles. La mejor música. Que no falte la purpurina. Que no falte. Y le tienes que marchar porque se le va a dar señal que es el disc jockey. Oye, pásalo bien. Esto lo organiza Pimpi, pero está todo medio tintigorri aquí. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque nos gusta la fiesta, nos gusta bailar, nos gusta disfrutar de las fiestas. ¿Os falta un poco de draguearos? Estamos aquí. Y bebida yo ya veo que tenéis, pero hay que pasar. Un poquito más de fiesta. Un poquito peluca, una pluma, una cosa. ¡Peso ya! Nos han avisado a última hora y hemos comprado lo mínimo para poder venir aquí. La Pimpi no es conocida por la purpur, ahora también por las pompas. También. En la esquina tiene pompas, ya lo sabéis. Así que... Oye, ¿se es de aquí de Bilbao? Sí, claro. Conocéis el clima perfectamente porque ir así es a gusto. Los de Bilbao nacen donde quieren, ¿no? Pues yo soy uno de ellos. Oye, ¿qué significa para vosotros Transpottin? Pues fiesta, reivindicación, todo lo que quieras. Todo es válido. Por favor, mira. La doble mala de Ruth Lorenzo. Qué mona va siempre esta chica. Mira qué bolso más bonito me lleva. ¿Oye? Un bolso precioso. Pero esto te va a dejar la mano verde, te lo digo. Yo esto se lo voy a dar a Joseba el lunes. Oye, ¿qué es Transpottin? Mira, esto es una puta mamarrachada que se les ha corrido a la Pimpi. Mira, mira esa, mira qué cuadro. No tiene nada que ver con esta, pero son... Son falsas, operadas. No como las nuestras. Lo que no entiendo es cómo tú vas con esa camisa. Porque acabo de salir de la tertulia para poder estar aquí, porque si no me lo perdía. Habéis cogido algo del armario de Joseba. Perdón. La Spottin es lo mejor que pasa en la Pimpi durante un día al año. Es increíble. Bueno, la Pimpi tú te la pasas muy bien. Yo me la paso increíblemente porque me da vida, me da rollo, me da la vida a mí. Es acojonante. Y hoy lo das absolutamente ya todo y es al 100%. Ya estamos casi casi a mitad de Aston Agustiá. Pero hay que darlo todo siempre. Oye, te veo que te has puesto barba de purpurina maravillosa. Obviamente, obviamente. A ver, ¿qué es? La Pimpi se lleva en las venas, cariño. Hombre, total. Y durante todo el año por la casa. Es lo que no consigues quitar, es el recuerdo que queda permanente. Mira, la purpurina nueva y la purpurina vieja se conocen durante esta semana y ya se quedan a vivir en mi casa. Total. Pero es lo que tiene. Es maravilla. Oye, esto es baile, reivindicación, pluma. Cada uno que sea como le apetezca ser. Oye, más. Cada uno que sea. Y ya estaría, ¿no? Y es aceptado como es. Y ya está. Y welcome. ¿Cómo se dice welcome? Que no me sale en cambio. Bienvenido, bienvenido. Ay, que estás como Carmen Borrego. No, que Carmen Borrego. A ver, ¿qué es para Pingui estar en el transporte? Hombre, se ha convertido en un referente a las fiestas de Bilbao, ¿eh? Desde que empezó hace, creo que seis años o así. Pues bueno, ha ido evolucionando a cada vez a más encrescento y está muy bien, la verdad que... Una fiesta por la tarde maravilla. Y es una cita inaludible. Total, hay que venir, hay que venir. Si no habéis estado todavía, es una fiesta en la que hay que estar. Tomamos las calles. Tomamos todas las calles de Bilbao. Una pena que el Sánchez está en obras, que el año pasado estábamos ahí, pero bueno, se hace bien, o sea... Una rutita. Sí, sí, sí. Está guay, divertido. La gente cada vez es más participativa, se disfraza más. ¿Conocíais esta fiesta? No. ¿De dónde sois? ¿Veis aquí? No. Venid. De Valencia. Ya habréis flipado, claro. ¡Uh! Medio Bilbao dragueado. Medio Bilbao es drag. Bueno, flipando. No. En Valencia no tenéis. No, en Valencia. Ha habido, en Valencia siempre ha habido más parquineo y eso, pero aquí lo hacemos aquí. Oye, ¿os gusta? ¿Os lo estáis pasando bien? Bueno, amenazamos con volver. Hombre, por supuesto. Sería... A todas estáis encantadas, ¿no? Nos vamos a venir a vivir aquí. Tienes que meter en la maleta una boa, purpurina, unas gafas monas y todas las ganas. Ya está hecho. Encima roban besos maravillosas. Na, 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 na... ¡Gracias!